Me gusta la soledad Me gusta la soledad En mi, ahora solo pienso en mi Mi corazón tiene clave y no la puedo compartir Viva en su vida como yo vivo la mía No hay nadie que me baje la autoestima Me gusta la soledad Es que con ella me va mejor Ahora sí puedo pensar Que más nadie sabrá mi valor Solamente yo Ando fly como vuelo De camino al cielo solo busco respirar el aire que no hay en el suelo bebé Sola nace y sola muere que si entrego el corazón me dejas en un agujero Mejor tranquila que mala compañía Yo ya no busco nada Yo ya no busco nada Solamente la paz Solamente a Solamente a En mi, ahora solo pienso en mi Mi corazón tiene clave y no la puedo compartir Viva en su vida como yo vivo la mía No hay nadie que me baje la autoestima Me gusta la soledad Me gusta la soledad Es que con ella me va mejor Ahora sí puedo pensar Ahora sí puedo pensar Que más nadie sabrá mi valor Solamente a Me gusta la soledad 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 Tendido Me está Me gusta la soledad